Buenos días a todos. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Bueno, como comenta tanto Ricardo como Ramón, pues es el evento familiar, es algo que nosotros gozamos mucho y también estamos muy agradecidos con todas las categorías, ya que también hace que nuestros patrocinadores vayan creyendo más en el Speedfest. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos en esta ocasión, vamos a tener a McCormick, vamos a tener a Lala, a Clorox, a la Comer con su temporada naranja, Sky que regresa, Peñafiel que no había estado con nosotros, algo nuevo. Entonces, bueno, un aplauso a mis patrocinadores, que son los que hacen posible... Como parte del entretenimiento vamos a tener ahí un Monster Truck, vamos a tener malabaristas, sanqueros, payasos. La intención es que repetimos, no nomás sea para hombres este evento, ¿no? Lo que estamos intentando en Lentable o en Speedfest es que sea un evento familiar, que haya para las mujeres, para los niños, para toda la familia. Vamos a tener el escuadrón acrobático de la Secretaría de Seguridad Pública, que también es muy llamativo, una expo de autos antiguos de la parte de Morelos, muchas gracias. El carro show de grillos con más de 80 autos que vamos a tener ahí en la esplanada Ocesa. Una exhibición de luchas, ahí por aquí nos acompaña Forza Guerrera, por aquí lo vi, por estar por aquí, Forza Guerrera. También tenemos, nos honra la participación como algo exclusivo, vamos a tener a Fe, a Fe del Concierto, que es la parte de su show más importante, es una de las cantantes más importantes de México, entonces tenemos su regreso, digamos, como solita en el evento. Entonces, creemos que con esto es un sábado familiar y que esperemos que nos ayuden en tener bastante asistencia. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.